El siglo XVII de nuestra historia recopila datos interesantes para tener en cuenta. Manuel de Viedma Gallardo, sacerdote franciscano, establece primeros contactos con los nativos, conivos o xipivos, donde se interesa por los axánincas y aprende el idioma de estos para su convivencia. El misionero, inquieto por implementar su labor sacerdotal, relata en uno de sus informes que los primeros que llegaron y remitieron sus embajadores fueron los pangoas, miniaros, anapatis y pilcozunis, que caen y tienen sus habitaciones hacia la parte del sur. La parte del norte enviaron los atipos, los capiris y los tomirisatis. De abajo, esto es hacia el nacimiento del sol, enviaron solo los covaros y pisiataris, porque los demás de adentro solo mostraron gran resentimiento de la llegada y se enojaron y quitaron el habla al curaca tonté, descripción clara y precisa de Viedma, refiriéndose a los primeros contactos que tuvo con los antiguos pobladores. En el año 1681, se reinician las labores misionales de los franciscanos en el área de Pangoa, fundando la misión de San Buenaventura de Chavini, considerando a este como un puesto de avanzada hacia las márgenes del río Perené. Para ello, abrieron un camino de Andamarca, Pangoa y Perené. Una carta desde Sonomoro, en 1687, de Viedma a sus superiores, menciona que existe una conjura para asesinarlo. Esto se convirtió en factor alarmante para los misioneros, pues a pesar del trabajo desarrollado por Viedma durante muchos años en el valle de Pangoa, no pudieron evitar que muera asesinado por nativos cuando atravesaba el río Perené en labores misionales. En el siglo XVIII, un personaje visita el Sonomoro con fines disuasivos, cuyo objetivo era provocar enfrentamientos entre los misioneros con asánicas y nomatsigengas, un caudío religioso vinculado a los jesuitas que logró agrupar a las tribus nativas para exterminar y erradicar en un lapso de 25 años la presencia de los misioneros en esta parte de la selva. Este hombre era Juan Santos Atahualpa.